Este jueves y viernes Pérez Celedón tendrá la visita de importantes autoridades del Ministerio de Educación Pública, inauguraciones de infraestructura y el sexto encuentro de la calidad de la educación es parte de la agenda que se desarrollará en el Valle del General. Esperando para el jueves la inauguración del Liceo del Jardín a las 9 de la mañana, creo que va a estar la señora ministra inaugurando el Liceo del Jardín, una institución muy bonita, de mucha calidad y luego durante el día vamos a estar también con la realización de un evento muy importante para la región que es el sexto encuentro de lo que es la calidad de la educación. Entre los aspectos que se van a tocar en este encuentro están los resultados positivos de estrategias que se aplican en instituciones unidocentes del Cantón. Más que todo, esta vez se va a enfocar un poco en el trabajo y en experiencias exitosas que han obtenido los profesores unidocentes, escuelas pequeñitas, aplicando lo que es el modelo de evaluación de la calidad de la educación costarricense. En este encuentro habrá representación de los distintos circuitos que componen la regional del MEP en el Valle del General. Van a participar directores de los diferentes circuitos, especialmente los unidocentes, no van a ser todos los directores porque estamos hablando de que tenemos una cantidad de 267 instituciones, pero sí se van a invitar por circuito algunas personas, pero principalmente los unidocentes, algunos directores técnicos que están invitados y tenemos la participación a nivel nacional de todas las jefaturas de asesoría pedagógica y directores regionales, aparte de los tres despachos de los viceministerios a nivel del MEP central y posiblemente la señora ministra. Tener reunidas a altas autoridades del MEP en Pérez Celedón es otro de los aspectos que destacaron en la dirección regional. Para nosotros es muy significativo, nunca habíamos tenido la presencia de los tres despachos de viceministros y la señora ministra en una misma actividad, donde entiendo es la primera vez. Entonces, para nosotros es muy importante, aparte de eso, después del mediodía, si Dios quiere, vamos a estar con una visita que van a hacer las autoridades al Colegio Técnico Isaias Retana, en Pedregoso. Entonces, ahí también vamos a estar trabajando con una temática que trae la señora ministra y los estudiantes van a exponer lo que hacen en este colegio. La inauguración de la nueva estructura del Liceo Rural El Jardín con la presencia de la ministra de Educación será a las 9 de la mañana este jueves.